¿Qué es la artrosis? Bueno, vamos a un poco definir qué es la artrosis, ¿no? Porque, claro, si hablamos del congreso de artrosis, pues al menos la definimos el primer día, ¿no? De una forma sencilla. Mira, es una enfermedad articular degenerativa que afecta tanto al cartílago como al hueso subcondral y los tejidos blandos de la articulación. Nosotros ya hablamos de órgano, y, de hecho, es un concepto también que tenemos que ir explicando, ¿no? Y es que cada articulación es diferente. Cada articulación, ¿no? Es igual a la de rodilla, que la de dedos, que la de mano. Y esto es muy importante a nivel terapéutico, ¿no? Porque el tratamiento, hemos de ser conscientes cuando hacemos un tratamiento que realmente ver las causas de esta artrosis. Ver si es un problema del hueso subcondral, de la membrana sinovial, o del cartílago, o de la musculatura, ¿no? Básicamente, lo sabéis muy bien, produce dolor, es el principal problema, y normalmente, pues, vamos al médico porque tenemos dolor y nos limita mucho lo que es la función articular y nuestras tareas habituales, ¿eh? Se considera ya una enfermedad grave, es un poco lo que os comentaba, ¿eh? Porque tiene una incidencia de prevalencia muy alta, porque además, dijéramos, va relacionada con el sido metabólico, ¿eh? O sea, que las personas que sufren artrosis han de vigilar mucho más, porque, claro, no poder moverse, que es otro falso mito, porque también en la artrosis estás de mover y tienes que hacer actividad, que esto lo iremos hablando durante el Congreso. Claro, al no poderte mover, pues, lógicamente, pues, tienes más obesidad, te sube la tensión, es un ciclo vicioso, ¿eh? Por lo tanto, es muy importante la movilidad del paciente artrósico. Es otro mito, y le repito, que no se lleva bien, o sea, la gente que tiene artrosis tiene que andar, tiene que andar en plano, puede hacer tai chi, de hecho, esperemos que mañana, pues, a mediodía, podamos hacer el tai chi, ya tenemos previsto un tai chi aquí fuera. Si llueve, lo haremos aquí, no pasa nada, lo tenemos previsto. También hay actividades físicas, como puede ser, por ejemplo, pues, la natación, o puede ser, dijéramos, el aquagym. Entonces, estas son actividades que son buenas para la salud articular y se han de hacer, ¿no? Fijaros algunos datos, ¿eh? Datos. Impacto social y económico. Estamos hablando de que 300 millones de personas padecen artrosis. Ha aumentado en los últimos 30 años el doble. Hemos pasado de 140 a 300 millones. Se prevé que en el 2020 sea la cuarta causa de incapacidad del mundo. O sea, que la situación es una situación alarmante. En 2010 se pusieron casi un millón de prótesis de cadera y casi 700.000 en rodilla en la Unión Europea. Por tanto, el tema este del cambio protésico es un tema muy importante y va a ir a más. Se estima que el impacto económico, mañana tendremos aquí el catedrático Santiago Niño Becerra, que nos va a hablar del impacto económico que tiene la enfermedad y cómo afrontarla desde un punto de vista del paciente. Porque los pacientes podemos ayudar muchísimo. Y es un poco lo que comentábamos hace un momentito, ¿no? De que realmente en la UAFI tenemos programas que podemos mejorar y sabemos que vamos a mejorar a los pacientes con un coste muy inferior. O sea, que muchas veces el Estado, por decirlo de alguna forma, nos gastamos dinero en el sentido correcto, pero yo creo que es muy importante que los pacientes estemos implicados y utilicemos métodos que tenemos que podemos ahorrar mucho dinero y aparte estar mucho mejor, o las dos cosas, ¿no? Fijaros, por ejemplo, lo que os hablábamos, que en la Unión Europea está hablando de 66 billones de euros. Por ejemplo, en España estamos hablando de que aproximadamente hay una inversión de... Esto ya es un poco antiguo, pero son los únicos datos que tenemos, al menos nosotros. Estaríamos hablando de casi 5.000 millones de euros de coste al año en España. ¿Vale? O sea que es brutal. Es una enfermedad muy frecuente, como os comentaba, motivo de baja laboral. Y fijaros el dato que antes comentábamos, que es una encuesta del Ministerio de Sanidad, que se presentó creo que en junio o julio, Paloma, de que el 23,5% de mujeres en España de más de 15 años tienen artrosis. Es la causa más frecuente de enfermedad. Mucho más, por ejemplo, que una lumbalgia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro, lógicamente, a medida que la mujer va siendo mayor, pues la incidencia va aumentando. También tenemos que decir, y esto siempre lo digo, que no toda la gente mayor tiene artrosis. Hay un 20% de personas mayores que no tienen artrosis. Por lo tanto, no es una enfermedad de la vejez, que a veces se confunde. Este es el clásico paradigma, muchas veces, pues que te dicen que no hay nada a hacer, que quiere que le diga, es la edad. Eso es falso. Hay cosas a hacer, no tiene por qué ser la edad, tiene que ser un problema, etcétera. Yo creo que es un tema muy importante. Sabéis que esto, desde la Fundación, lo repetimos mucho, ¿no? El perfil de la persona que sufre artrosis, pues hablaríamos de 68 años de media. Dos de cada tres son mujeres. Es una enfermedad que afecta mucho a la mujer. Sabemos por qué. La incidencia y la prevalencia del hombre o mujer es muy similar. Y en el momento que llega la menopause, se dispara, por desgracia, en contra de la mujer. Y esto es debido, fundamentalmente, al déficit estrogénico, entre otros factores. Muy importante el tema de sobrepeso y obesidad. Muy importante. Son factores de riesgo, son situaciones que hacen que se perjudique la artrosis. Es muy importante. De hecho, nosotros sabemos que cuando, y tenemos, y lo sabéis, algunos de los que estáis aquí, que habéis adelgazado, que habéis hecho un poco de rehabilitación, ya habéis mejorado mucho de la artrosis. Por lo tanto, es un tema muy importante. Y después no olvidemos lo que os decía antes, que la artrosis a veces no va sola, va asociada con morbilidades. Y muchas veces no se tiene en cuenta de que cuando se trata de asunto metabólico, que son dislipemias, alteraciones a nivel de las grasas, o a nivel de la hipertensión arterial, o de la obesidad, o la diabetes, no se tiene en cuenta la artrosis. Claro, si estas personas no pueden andar porque tienen dolor, pues todo esto se perjudica. Y de hecho se habla, hay un trabajo publicado en Estados Unidos, de que el 20% de pacientes con artrosis tienen ya más incidencia de enfermedad vascular que otros. Por lo tanto, no es una enfermedad tan inocua como a veces se dice, bueno, no pasa nada, de eso no te morirás. Cuidado, esto no es correcto. Y no lo digo para asustar, lo digo para sensibilizar. Bueno, fijaros los datos, ¿no? Claro, la población española, ¿sabéis que es la segunda más longeva del mundo después de Japón? Esto va a más, quiero decir, en España tenemos, nosotros tenemos un proyecto en la fundación que se llama RENACE, con la Sociedad Española de Medicina General. En España tenemos 16.700 centenarios. Es una pasada. O sea, esto es muy buena señal. Quiero decir que el sistema sanitario tiene su éxito en esto, y la alimentación y muchos más factores. En Cataluña creo que somos unos 2.600 o algo así, de pacientes centenarios. Pero claro, si vais a mirar de más de 90 años, hablaríamos de 300.000, más de 83 millones, y más de 65 nos vamos a una cifra de 8 millones y pico. Por lo tanto, es una población que está envejeciendo. Por lo tanto, es muy importante. Y además, sabéis que la atoría es una enfermedad crónica. Nosotros en la fundación, sabéis muy bien que representamos a los pacientes, dijéramos, mayores, que no sé la palabra si es correcta, siempre lo digo en plan de broma, ¿qué quiere decir mayor? ¿Qué quiere decir 65, 80, 90, 100, 105 años? Bueno, representamos a esta gente, dijéramos, señor, digamos. También a las mujeres. Tenemos en la fundación, sabéis que muchos de los pacientes que tenemos, que estáis aquí, muchas de vosotras, pues sois mujeres, ya sabemos que es un alto riesgo. Y después también tenemos a los deportistas, ¿no? Los deportistas también es muy importante, ¿no? Porque fijaros que la artrosis, hemos de empezar a mejorar la artrosis desde la infancia. Estos niños que nacen en Barcelona o yo en Madrid van a vivir 100 años de media. Por lo tanto, es muy importante explicarles cómo tienen que hacer deporte, cómo tienen que andar, cómo tienen que correr. Después tenemos un programa que ha salido antes, que es el programa que tenemos en UAPI para los niños. Muy importante mirarles el morfotipo. Si este niño o esta niña tiene un pie cabo, un pie varo, si son alteraciones del morfotipo, es muy importante detectarlas para recomendarles un deporte u otro, ¿no? Después hay el deportista profesional, pues que tiene deporte profesional de alto nivel. Sabemos muy bien que produce muchos problemas articulares. El deporte puede ser un problema. Siempre y cuando, dijéramos, no se practica en condiciones. El deporte es saludable si se practica de forma correcta. Hoy en día tenemos una playa de corredores, de gente que sale a correr, los famosos runners, que siempre nos pregunta la Fundación, oye, Josep, ¿tienes que haga una conferencia? Digo, ¿de runners? Sí, sí, ven. Y explícanos el tema runners. Bueno, pues realmente es muy importante hacer una actividad física y un deporte que sea correcto, porque si no, estamos viendo ahora a los niños, por ejemplo, en determinados clubes de fútbol, que no voy a decir el nombre, pues vemos un 7, un 8, un 10% de contropatías, con niños ya cadetes o niñas, ¿no? Es decir, que estamos haciendo las cosas mal. Es decir, estos son niños o niñas que le estamos haciendo mucha carga física, mucho deporte. Estos críos lo que tienen que hacer es disfrutar, aprender técnicamente y a partir de los 17, 18 años, cuando hacen el cambio, es cuando tienen que empezar a hacer ya la actividad profesional. Y esto no se hace. Muchas veces la culpa de esto tienen los padres, ¿no? Generalmente quieren que su hijo sea un Ronaldo, sea un Messi, ¿no? Esto es un error. Y estamos viendo muchas, de hecho, estamos viendo hasta lesiones de ligamento que nos han dado anterior en niños y niñas ya. O sea, que hemos de ir con cuidado con el tema del deporte, ¿no? Entendiendo que el deporte es saludable. Bueno, os comentaba esto, que cuando hablamos de la revolución de los pacientes, es una enfermedad que lo sabéis muy bien, pues que produce incomprensión, que produce aislamiento, que produce ansiedad, que produce soledad, que produce depresión, porque sobre todo, muchas veces, pues es una enfermedad que yo siempre digo que no tiene glamour, ¿no? Que vas al médico, ¿qué quiere que le diga? No hay nada a hacer, ¿no? Es la edad, ¿no? Y esto, claro, te produce todavía mucha más ansiedad y mucha más depresión, ¿no? La causa más probablemente de dolor crónico es la artrosis, ¿eh? Fijaros, ¿no? Y, desde luego, como os comentaba antes, pues es una tesis doctoral que hizo Marta Herrero, se presentó en la Universidad Europea de Madrid, donde demuestra claramente que las mujeres tienen artrosis, toman más ansiolíticos y más antidepresivos que las que no tienen artrosis, ¿no? Por lo tanto, es una enfermedad muy importante. Aquí tenéis las personas que nosotros necesitan, pues, ser escuchadas, ser comprendidas, mucho cariño, que les ayude a tener calidad de vida. Por eso la Fundación animamos, dijéramos, a que estéis con nosotros y que trabajemos conjuntamente para mejorar todo esto, ¿no? Bueno, para nosotros las personas son lo más importante. Estamos en un cambio de paradigma. Yo me acuerdo siempre cuando estudiaba en el Hospital del Valle de Ebrón, pues, la relación médico-paciente era una relación, dijéramos, de superioridad, ¿eh? Hace, pues, 30 años, ¿no? Incluso me acuerdo a veces cuando hacíamos las historias clínicas, a veces le preguntabas a un paciente de qué le habían operado y no se acordaba, ¿no? O sea, esto hoy en día prácticamente es imposible, ¿no? Se acordaban del médico, pero a lo mejor no de lo que le habían operado. Esto ha hecho un cambio. El paciente quiere saber hoy en día de quién le van a operar, se pone a Google, empieza a hablar, hace segundas opiniones. Bueno, su vida ha cambiado muchísimo y la relación médico-paciente ha cambiado. Nosotros defendemos mucho pues que sobre todo los pacientes estén muy bien informados porque entendemos que un paciente informado es un paciente, una paciente que va a ir mucho mejor que un paciente desinformado. Y después también el tema del empoderamiento. El tópico hoy en día se utiliza mucho en la palabra empoderar, ¿no? Es decir, el médico también tiene que tener su responsabilidad y el médico es el que sabe, ¿no? Pero el paciente tiene que exigir, tiene que preguntar, tiene que ser educadamente y reivindicativo. Y después hay otros players muy importantes que es la enfermería. Creo que la enfermería tiene un papel decisivo. Los farmacéuticos, los asistentes sociales, en fin, hay mucha gente que puede ayudar en este tema. Bueno, nosotros estamos creando la Agrupación Mundial de la Artrosis porque para nosotros la única forma de mejorar la enfermedad es que los pacientes estemos en el medio de la enfermedad y que realmente seamos parte, dijéramos, de todo este engranaje, que eso nos escuche. Y aquí os podría dar ejemplos y ejemplos de cosas que hemos hecho que, en fin, os quedaríais parados, ¿no? Pero también es muy importante colaborar con la Administración Sanitaria. Nosotros siempre decimos que estamos para ayudar en lo que podamos ayudar, pues para eso estamos, ¿no? Y no se entiende de otra forma, ¿eh? Hoy en día dijéramos el Estado somos todos y pacientes somos todos, ¿no? También es muy importante colaborar con las sociedades científicas, con sociedades médicas. Todas estas sociedades que tenéis aquí son sociedades que han firmado convenios con la UAFI, con Semergen, con SEM, con SER, con CETRADE. Aproximadamente tenemos unos 20.000 médicos que colaboramos con ellos, muy importante, con enfermería también. Después con universidades, con empresas, porque también no hemos de olvidar el sector privado es muy importante para la I+.D. y además agradecer que este congreso se ha podido hacer totalmente solidario gracias a empresas que nos han podido ayudar. O sea, que esto se va a entender así, siempre y cuando pues hay una transparencia clara, ¿no? ¿Sabéis que colaboramos a nivel internacional? De hecho, ayer tuvimos la reunión con la TITIS Foundation y el PANLAR. Próximamente, aquí tenemos la doctora Maritza Quintero que os lo comentará, que se presenta el PANLAR, que se presenta la Universidad Española de la Reumatología. Próximamente, en el año febrero, ya presentaremos dos, ¿no? Tenemos las dos publicaciones. Una es una encuesta que hemos hecho a nivel mundial en siete países, muy interesante, donde vemos la opinión de los pacientes y después otra de la calidad de vida de los pacientes, ¿no? O sea, que colaboramos a nivel internacional, dijéramos, y después también con Ecosat, que tenemos aquí la presidenta hoy, estamos muy contentos de que estés aquí, y con otras sociedades con la AGP, etcétera, etcétera, ¿no? Si me dejo alguna, me disculpáis. Y después, con centros de tecnología. Bueno, ya ha salido en el vídeo, hacemos muchas actividades, hacemos salidas, hacemos cosas que ayudan a la gente, y que realmente pues hacen que se note mucho mejor, que vivan mucho mejor en muchas actividades sociales, ya lo sabéis. Si tuviéramos que hacer un pequeño resumen, pues probablemente con Artritis Fundation y con El Palar, pues estamos gestionando 140 millones de personas en el mundo que tienen artrosis, desde aquí, Barcelona. Visitamos gente, lo hacemos totalmente de forma solidaria, nosotros no coméramos nada, o sea que lo hacemos para ayudar, con mucho gusto, tenemos muchas consultas, técnicas, reuniones, después lo veréis durante el Congreso, tenemos un voluntariado, nada más tenéis que ver, extraordinario, extraordinario, que si no fuera por todos nuestros voluntarios, voluntarios, no se podría hacer el trabajo que estamos haciendo. Tenemos programas educacionales, como el programa de paciente experto en artrosis, que es un programa que me parece que a nivel de artrosis somos los únicos a nivel internacional que hemos hecho un programa, que lo hemos validado, y que lo tenemos a disposición del Ministerio de Articulares Autónomas para ayudar. Tenemos el programa Bafisport, el de niños, que también es muy interesante, para ayudar a que estos niños el día de mañana tengan problemas articulares. Tenemos un programa que hemos hecho recientemente, que tenemos hecho con los veteranos, en este caso de Barcelona, pero también tenemos el Atlético de Madrid, de Bilbao, del Español, porque son deportistas que tienen muchos problemas por su práctica deportiva. Y después tenemos el programa Oafiboma, que es un programa muy interesante que estamos también haciendo, el de World Press Corporation, etcétera. Para acabar, el futuro. Bueno, primero deciros que estamos muy contentos de organizar el segundo congreso, muy contentos, que he llevado mucho trabajo, y que, bueno, tenemos un gran equipo, por lo tanto, en fin, vamos a disfrutar estos dos días, es una pequeña introducción. Para nosotros es muy importante aumentar lo que es la conciencia social, liderar el tema de investigación de esa innovación. Veréis esta tarde algunos de los proyectos que estamos liderando, algunos muy interesantes. Vamos a tener, ya tenemos un test en saliva para ver si vamos a sacar el prótesis de rodilla, que se llama Artrotest, que es el único test a nivel internacional. O sea, hemos identificado los genes que hay en España responsables de la evolución de altos de rodilla. Tendremos ahora en el neofero otro en osteoporosis y, bueno, estamos participando en ensayos clínicos. Veréis esta tarde también que hemos conocido de Barcelona colaborando en un dispositivo que mide la función articular. Estamos hablando en terapia celular y un montón de cosas. Por lo tanto, el tema de investigación y la prevención es muy importante. Después, también, conjuntamente con las sociedades médicas, los pacientes de la UAFI, pues vamos con enfermedad, con enfermería, con farmacéuticos comunitarios. Mañana lo veréis en la reunión de la mañana. Vamos a implementar un nuevo método de gestión de la salud articular mediante programas de prevención para mejorar debido a las prevenciones con artrosis. Esto lo vamos a presentar también al Ministerio y a las autoridades para poder ayudar todos, no todos. Hemos de estar todos con. Esto es muy importante, con ayudar, de ayudar. Esto es importantísimo. Bueno, y cuando acabemos mañana, pues ya estaremos pensando en el tercer Congreso Internacional de Prenedores con Artrosis. Pero bueno, como esto no ha llegado, vamos a disfrutar de estos dos días. Bueno, nada más. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias. Gracias.